Domingo de campeonato en Atlas Country Club, todo estaba listo para conocer al campeón del Jalisco Open Guadalajara, evento impulsado por la Federación Mexicana de Golf. El número 1 de la Total Play Cup, Miles Preyton, sabía que era fundamental tener una buena semana en la Perla Tapatía para defender su posición. El canadiense firmó tarjetas el fin de semana de 66 y 67 para escalar al cuarto puesto y mantenerse como líder de la temporada. El mexicano Álvaro Ortiz, ganador del Abierto Mexicano de Golf en 2020, había hecho dos bogeys consecutivos en el 16 y en el 17, pero en el 18 buscaba asegurarse el tercer lugar en solitario y lo conseguiría con este Verdi, llegaba a un total de 14 bajo par. El estadounidense Evan Knight venía de fallar dos cortes consecutivos en el Tour y llegó a Jalisco con la misión de conseguir su lugar para el último torneo de la temporada. En el hoyo 1 mandaba el mensaje de que quería ponerle presión al camarón Rodríguez, por supuesto salía a atacar el campo y se llevaba su primer Verdi del día. Con 17 bajo par, finalizó en la segunda posición. Sin embargo, la estrella de la semana es este hombre. Vean nada más cómo embocaba José de Jesús Rodríguez, el mexicano al igual que el año pasado, fue amo y señor del evento. Y la fiesta no paraba. En el par 5 del 8 seguía demostrando que su juego estaba completamente bajo control. Y de esta manera ampliaba su ventaja. Luego de hacer Verdi en el 10 y en el 12, nos movemos al 15, el último par 5. Y nuevamente lo aprovecharía. Sin embargo, la estadística más importante, la más impresionante de la semana, es que el de Irapuato, Guanajuato, buscaba terminar los 72 hoyos del torneo libre de Bogis en el 18. Cumplía su misión y refrendaba el título. Con total de 20 bajo par, el Camarón Rodríguez es el campeón del Jalisco Open Guadalajara.